Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar nuevamente imágenes de los nuevos juguetes de la línea Studio Series que salieron recientemente y bueno, ahora sin más que decir vamos a mostrar las imágenes bueno, aquí podemos ver esta imagen con todas las 6 figuras que ya les mostré anteriormente ahí a Sunwave de Dark of the Moon, a Hot Rod de la Segunda Guerra Mundial de Transformers The Last Knight Bumblebee Camaro 2009 de la primera película y las trillizas Elite One, Chromia y Arcee y bueno, ahora vamos con la siguiente imagen bien, aquí podemos ver a Sunwave de Dark of the Moon junto a Laserbeek en modo robot y acá en modo vehículo aquí está Bumblebee de la primera película en su versión de Camaro conceptual o 2009 ahí está en modo robot y acá en modo vehículo aquí está Elite One en su modo de motocicleta y aquí en su modo robot y bueno, aquí está en modo vehículo, Chromia y aquí nuevamente está figura en modo robot bueno, aquí podemos ver a Arcee en modo motocicleta y acá en modo robot estas que le acabo de mostrar, Elite One, Chromia y Arcee son las figuras de Revenge of the Fallen y este es Hot Rod de Transformers The Last Knight en su versión de la Segunda Guerra Mundial y aquí está en modo robot y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao